¿Qué es el Bernardo Hernández Tilares? El único Bernardo que tenemos es Bernardo Hernández Tilares. Gracias. Es sabido que en otros países esta compañía de ustedes, Unión Penosa, que en Nicaragua le llaman Unión Penosa, allá hay serias afectaciones de los usuarios de energía eléctrica en ese país. Allá fueron y nos engañaron, privatizaron el sector eléctrico en Nicaragua. Hay videos, está en octubre de 2007 un tribunal popular de los pueblos. Hay pueblos en Nicaragua, Colombia y varios países que están denunciando a esta empresa que viene a México y quiere apropiarse de las tierras de ustedes y también quiere privatizar el sector eléctrico, al igual que otras compañías privadas, principalmente españolas. Entonces lo que yo les quiero pedir es que no vengan ustedes a engañar a mis paisanos porque vinieron acá haciéndoles un contrato en el que los beneficios solamente son para ustedes. Es mentira de que ellos van a ser como socios. Y reciben el 1.5% de lo que se va a generar y eso no puede considerarse como socios. Y aparte hay notarios que se están haciendo millonarios y señaló a la licenciada Aurelia Benítez, que aunque es paisana, pero es una traidora. Así como han habido traidores y señaló a la licenciada Aurelia Benítez. Se han impulsido, se han impulsado. Y me han repelado, ¿quiere ser diputada? ¡Soy uno de los mentirosos, un error altero! Compañero, yo le pido por favor que respete a una dama. Le pido por favor que me diga cuál es su terreno, cuál es su nombre. ¿Eso es verdad? ¿No tiene terreno con nosotros? ¡Soy del pueblo! Ah, muy bien. No es por el que está en el mundo. ¡No es por el que está en el mundo! ¡No es por el que está en el mundo! Me parece bien, gracias. Miren compañeros, aquí sabemos que las compañías o este proyecto eólico específicamente, igual que otros proyectos que se están haciendo en la región del mismo de Tehuantepec, no son proyectos que hayan sido pensados para que nosotros, los indígenas, que vivimos aquí en la región del mismo de Tehuantepec, vivamos bien. O quizás no todos los indígenas, quizás algunos sí. A mí realmente me da tristeza que haya gente que es de nuestra tierra, que en ese momento, bueno, que esté apoyando a esta gente que no viene a dar beneficios. Dicen, va a haber desarrollo para la región del mismo de Tehuantepec. Un desarrollo desde el punto de vista de ustedes. Yo no sé qué tipo de desarrollo sea el que ustedes quieren, pero el desarrollo que nosotros queremos es poder despertar tranquilamente en las mañanas, es poder tener comida para nuestros hijos, es poder tomar nuestros chocolates, es poder comer nuestro soco, nuestro queso fresco, nuestro camarón, nuestro pecado, nuestro café de campo. Y ese desarrollo, señores, señores de esta compañía, este no lo traen ustedes. Ustedes vienen a quitarnos nuestra forma de vida. Y no quiere decir que nosotros queramos vivir en la miseria. En la miseria y en la pobreza, hay mucha gente de mi región. Desgraciadamente, nuestra región del mismo está entre los más altos índices de marginalidad del Estado de Guamata y del país. Eso hay datos estadísticos. Pero ustedes, con este proyecto que traen, no nos van a sacar de esa marginalidad. Porque de esa marginalidad no nos ha sacado la refinería, ¿te acuerdan? La refinería. Trajo trabajo, trajo muchas cosas. Y ahorita que hay mucho desempleo, la gente se salió de su terreno, salen a tu, no pueden más con la gente que vive ahí. No hay servicios, no hay nada. ¿Qué trajo el ingenio Santo Domingo? Solamente enriqueció a quien enriqueció el ingenio Santo Domingo. El ingenio de aquí de Cuchitán. ¿Quién se hizo rico de ahí? ¿Saben ustedes bien quién se hizo rico de ahí? Por fin ustedes, por fin ustedes, eso es lo que hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!